Hola, ¿cómo están? Buen día, ¿cómo están ahora con esta hermosa lluvia? Y digo hermosa porque ya nos estábamos acalenturando, digo, de calor, de calor, porque estaba muy fuerte el clima y parece que ahorita ya está más fresquecita, nuestro jardín ya está más bonito, ya no tenemos que regarlo diario, la lluvia, la lluvia del cielo es muy benéfica para todos. Desde las plantas hasta para nosotros o al revés, para nosotros porque nos da la oportunidad de tener un mejor carácter. No andamos a la carrera, tomamos las cosas más en calma, eso es parte de la vida. Eso es llevar a buen término y aceptar que pues ni modo, tenemos que cuidar al planeta. El cambio climático a veces es muy fuerte, como para jalarnos las orejas y decirnos, aquí estoy, cuídame. No tirar basura, cuidar el agua, cuidar a todo ser vivo que está. Alguien me platicaba ayer que tuve una reunión acerca de las abejas, que uno las ve y bueno, uno quiere correr hasta no sé dónde. Entonces, ¿saben qué? El cambio climático de la vida, las abejas son muy, muy importantes, porque ellas se encargan de la polinización, que cuando toman la miel de las plantas, de las flores, las llevan a otro lugar y eso permite que haya vida. Me dijeron algo muy terrorífico, para que cuando vean abejas, mejor espantenlas con algo que se vayan. Si no hay abejas, no hay vida, no hay ser vivo. Porque ellas se encargan de repartir todo eso que a nosotros nos beneficia. Entonces, pensando en eso y dándoles un consejito, acuérdense que la vida es vida. Y hay que saberla vivir. Y hay que aceptar lo que nos tocó ahora. Así es que, vamos a ver con el señor productor, si tenemos gente que está, porque quiero que me manden mensaje de dónde nos están viendo. Porque ahora tenemos, dentro de todo lo que va a haber en la casa de Rosinha, tenemos una manualidad increíble, que ni te lo imaginas. ¿Y sabes quién te la va a dar? Rosina te la va a enseñar. Porque yo tengo mi grupo de alumnas que les doy pintura. Y llegan en cero o en menos cero. Y salen siendo unas maestras, porque plasman en sus libretas o en su tela, plasman lo que son ellas. Y se salen muy dichosas de haber obtenido algo que ellas no pensaban. Así es que ahora sí le vamos a dar la bienvenida a Heriberto Villicaña. Hola, Heriberto, ¿cómo estás? Hola, Rosina, muy bien. Mucho gusto en saludarte y muchísimas gracias por la invitación. ¿Sí me alcanzo a escuchar? Parece que se trabó. No te escucho, Heriberto. ¿Ahí me escuchan? Aquí sí te escucho. Sí. En vivo y a todo color. A ver, Heriberto, ¿qué nos traes ahora? Algo así como para la gente que está deprimida, para levantarte el ánimo, para seguir adelante. ¿Qué nos traes? Ahorita que estás mencionando para la gente que está deprimida, yo soy una persona que tiene un trastorno que se llama trastorno límite de la personalidad y el trastorno que yo tengo fluctúa el estado de ánimo. O sea, de repente estás eufórico, viene la caída, depresión, ansiedad. Y a toda la gente que apoyo, que está pasando por problemas similares, no nos gusta que nos digan échale ganas. Y yo siempre les digo a toda esta gente, no nos queda de otra más que echarle ganas. Pero, ¿qué me refiero yo con estarle echando ganas? Hacer lo que tengamos que hacer para salir del estado en el que estamos. Probablemente estamos viviendo un momento de depresión y ya tenemos tiempo con él. Investigar el por qué estamos así. Puede haber sido a raíz de un evento que vivimos, un evento traumático que nos llevó a la depresión, pero a lo mejor no hay un evento traumático que nos tiene en ese estado emocional. Entonces, investigar el por qué estamos en ese estado. Puede ser algo químico, puede ser algún tipo de trastorno como lo es en mi caso. Entonces, ver el origen. Muchas veces cuando también estamos en este tipo de estados emocionales, lo queremos canalizar en el alcohol, en la droga, en el juego. Y muchas veces vemos a este tipo de personas como adictos y queremos irnos sobre la adicción, pero no atacamos el origen. Y mientras no ataquemos el origen, pues la adicción siempre va a seguir, que el origen es algo emocional. Pero a veces se diviertó. La gente es débil y lo que le llega es la desesperación de sentirte enfermo, de no saber qué hacer. Y es cuando caen en las adicciones que tú marcabas. Pero a ese tipo de adicciones hay que buscarle solución. Hay que buscar, no sé, un terapeuta, un amigo con el que puedas platicar. Porque a veces, como dijiste tú, son cosas reprimidas. Que la gente no sabe sacar y se va por otro lado o no es diverso. Sí, y es muy válido acudir con un amigo, por ejemplo, en un momento de depresión y a lo mejor ya en un momento de depresión fuerte donde ya hay ideación suicida, es muy bueno el platicar, buscar a un amigo que le tengamos confianza. Porque con el solo hecho de expresar lo que estamos sintiendo y sacarlo, exteriorizarlo mediante las palabras, disminuye considerablemente la depresión o la ideación suicida o la depresión por la que estamos pasando. Pero sí es muy importante también, dependiendo del grado de depresión que tengamos, acudir con los profesionales de la salud mental. Porque a lo mejor el amigo va a ser una curita nada más. Pero esto a lo mejor se vuelve repetitivo y lo que queremos es que ese estado emocional no perdure mucho en el tiempo y nos lleve a tomar malas decisiones. Por eso debemos eliminar el estigma que existe alrededor de la salud mental. Y como diría Odín Dupeirón, que yo lo he escuchado con él, a lo mejor otras personas también lo han dicho, la terapia debería de ser canasta básica, porque así como se enferma el cuerpo, se enferma la mente. Definitivamente. Es lo que yo luego le platico con algunas personas, porque tengo muchísima gente que me estende. Es que así como te enfermas de los dientes, hay dentista. Te enfermas del estómago, hay gastro. Te enfermas del corazón, hay... Diga, la estás haciendo mal. Te conviene más por este camino. Es parte también de una terapia. Y ahorita que mencionaste todo este tipo de enfermedades físicas, ¿no? Por ejemplo, no sé, del corazón. ¿Qué pasa con nuestro entorno cuando uno está enfermo del corazón? ¿Recibes todo el amor, toda la comprensión, todo el apoyo? O por ejemplo, si te rompes una pierna, si llegas en muletas a, no sé, a una reunión, ¿qué hace toda la gente? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Te ceden el asiento? ¿Ocupas una bebida? Yo te la traigo. Todas las atenciones, todo el cariño, todo el amor. Pero yo me pregunto, cuando estamos enfermos de nuestras emociones, cuando estamos enfermos de nuestra mente, ¿cómo reaccionamos? A veces hasta juzgamos y etiquetamos. Ah, este flojo no sale de su cuarto, no hace nada. Yo siempre a la gente que apoyo, que muchos de mis clientes tienen el mismo trastorno que yo, cuando estoy trabajando con los papás, les digo, imagínenselo como si tuviera cáncer. Si tuviera cáncer, ¿cómo lo tratarían? No, pues con todo el amor, con todo el apoyo, con tolerancia. Ah, bueno, pues entonces imagínenselo, porque desgraciadamente las enfermedades no se ven. Pero sí se sienten y sí afectan a la persona que lo tiene y afecta a todo su entorno. Eso es lo que pasa, que como no se ve, a lo mejor... Gracias. 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 ¿O no, Heriberto? Rosina, se te trabó todo el ratito este. No alcanzas, no alcanzas a escuchar una... Mira, lo que pasa es, bueno, ya sabemos que el internet anda mal en todos los lugares, pero lo que te decía yo, que como es algo de la mente, la gente no te toma muy en cuenta, no, está loco, no sabe ni lo que quiere, pero en realidad es cuando necesitas el apapacho de toda la gente, hasta de tu vecino. Claro, tenemos que aprender como sociedad a ser más empáticos en todos los aspectos y más cuando se tiene un problema de salud mental. Ahorita que venimos después de esta pandemia que duró más de dos años, dentro de las cosas positivas que pudo traer fue que se empezó a hacer un poquito más conciencia, ¿no? Sobre ese tema, porque gente que no había pasado por un problema de salud mental, a lo mejor lo vivió, y a lo mejor alguien que hasta ahorita no ha vivido un problema de salud mental, ojo, no quiere decir que no lo vaya a tener. Puede estar perfectamente bien y en algún momento de su vida pasar por algún problema de salud mental. Definitivamente. Pero qué recomendaciones nos dan, nos das, Heriberto, a quien recurrir a los primeros síntomas es recurrir a alguien calificado, a alguien que te dé una ayuda para que salen mejor, para que puedan vivir mejor. Mira, cuando acude gente conmigo, yo les digo, miren, yo no soy psicólogo, yo no soy psiquiatra, yo soy coach de vida. Yo te sugiero, un coach no debe de supuestamente recomendar, ¿no? Pero a mí me crea mucho conflicto eso de que no pueda recomendar o que la gente está acudiendo a mí porque yo traigo un testimonio de vida de adicciones, de alcoholismo, drogas, anorexia, bulimia, varios intentos suicidas. Tengo el trastorno que es el trastorno límite de la personalidad. Entonces, la gente acude por mi testimonio y yo les digo, a ver, ¿qué necesidad tenemos de que este proceso en el cual yo te voy a apoyar sea más complicado? Porque no acudes con los profesionales de la salud mental también para trabajar en equipo. A lo mejor primero, el primer paso es, ok, vamos con un psicólogo, ¿no? El psicólogo a lo mejor le va a decir, ah, este es tu diagnóstico o a lo mejor el psicólogo le va a decir, ¿sabes qué? Esto ya se sale un poquito de mis manos, necesitamos hacer otro tipo de estudios. Te recomiendo ir con un psiquiatra. El psiquiatra a lo mejor te va a hacer cierto tipo de estudio y a lo mejor te va a decir, ¿sabes qué? Vamos a mandarte con un neurólogo para ver cuál es el origen de tu comportamiento, de lo que estás viviendo. Entonces, yo creo que sería el proceso a seguir, primero ir con un psicólogo y el psicólogo, si es profesional, te va a decir, ¿sabes qué? Ahorita esto creo que no está a mí, ve con un psiquiatra. ¿Por qué? Porque el psiquiatra es el único que puede medicar, ¿no? Entonces, mucha gente, también existe el estigma en esto que tiene que ver con la toma de medicamentos, que me va a causar adicción y que no sé qué. Los medicamentos cada vez van avanzando más, pero siempre el beneficio va a ser mucho mayor. Me ha tocado clientes que acuden conmigo, primero los papás, los empiezo a apoyar para luego abordar al, para buscar la manera de cómo abordar al hijo. Cuando ya logro abordar al hijo, les hago la sugerencia, oye, ve con un psicólogo, ve con un psiquiatra, lo llevan al psiquiatra, le hacen estudios, lo diagnostican, le recetan medicamentos, me los vuelvo a topar y les pregunto, oye, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo le recetaron medicamentos? Sí, ¿cómo le ha ido con los medicamentos? ¿Cómo está reaccionando ante ellos? No, no se lo hemos dado porque no queremos que le cause una adicción y lo llevamos con un chamán. O sea, respeto todas las creencias de todos, ¿no? Pero aquí es muy importante el que la vida de la persona está en riesgo y si un medicamento lo va a estabilizar para que no tome esa decisión de pasar a otro plano y pueda tener la fuerza de salir de, por ejemplo, de su cama para poder trabajar en él, pues hacerlo y eliminar este estigma, ¿no? Definitivamente. Qué bueno que encontremos gente como Heriberto, que él como lo dijo. Para que estés bien, para que te sientas bien, porque con estos tiempos tan difíciles que a veces no hay trabajo, que el hijo esté enfermo, que el papá esté enfermo, creo que es normal que la gente se sienta mal. Oye, Heriberto, vámonos a corte y regresamos contigo. Perfectísimo. No Name TV ¿Quieres probar algo nuevo y refrescante que te dé una experiencia de sabor única? Ya llegó Aqua Life, las deliciosas aguas de frutas 100% naturales sin azúcar, con tres sabores increíbles para elegir, Jamaica, limón con chía y fresa. Aqua Life es 100% natural, sin aditivos ni conservadores. Puedes disfrutar de una bebida saludable y deliciosa para toda la familia. No esperes más. Haz tus pedidos al 33 13 10 60 80 y síguenos en nuestras redes sociales. Aqua Life, el agua que cuida tu salud. Irma de Zúñiga, siempre a la vanguardia, con sus cursos virtuales de automaquillaje y maquillaje profesional. Completamente en línea. Puedes estudiar desde la comodidad de tu hogar, con la misma calidad que desde hace 25 años nos avala. Pide ya informes al WhatsApp 33 34 40 0996. Irma de Zúñiga, la experiencia hace la diferencia. Twin Lions Casino. Twin Lions Casino te invita a su restaurante One, a su tradicional buffet de desayunos, comidas o cenas. El mejor de Guadalajara. Visítanos todos los días en Avenida México 3194, Colonia Monraz. Permiso Sego, BGA, JSS, CEV, FP, 012006. El juego con apuestas está prohibido para menores de edad. Juega responsablemente. Con MovieCart de Cinemex, comprar en línea es facilísimo. Úsala para comprar lo que quieras en Cinemex.com, en nuestra app o en tu Cinemex favorito. Compártela, regálala o úsala. No necesitas tarjeta de crédito o débito. Adquiérenla en el Centro de Atención al Invitado. Cinemex, la magia del cine. No Name TV Pues ya estamos nuevamente con Heriberto. Esta persona que nos está hablando tan bonito, que nos dice no desfallezcas, sigue tratándote, sigue buscando gente que te ayude. Así como Heriberto. Oye Heriberto, yo sé que escribiste un libro. Platícanos de él. Fíjate, es un libro que escribí basado en mi vida. El libro se llama La Red. Aquí tengo uno. La Red Rescate de un Hijo Sin Futuro. Y decidí hacer pública mi vida porque pasé por una época muy difícil. Te comentaba que desde anorexia, bulimia, alcoholismo, varios intentos suicidas, violencia hacia mi familia, agresiones físicas a papá, agresiones físicas a mamá, a mis hermanos. Pero tuve la fortuna de haber caído en una familia, Rosina, llena de amor. Unos padres presentes que en lugar de decir es la edad, se le va a pasar, empezaron a mortificarse y empezaron a investigar qué era lo que pasaba conmigo. Cuando decido hacer pública mi vida, yo me di cuenta que tenía muchas cosas bloqueadas, que muchas cosas no recordaba. Esto porque tu cerebro muchas veces te quiere proteger del dolor, pero también por mis decisiones que tomé muy temprana, mis malas decisiones que tomé muy temprana edad. Por ejemplo, a los 12, 13 años ser alcohólico y drogadicto, cuando tu cerebro está en pleno desarrollo. Si le agregamos los intentos suicidas con pastillas, donde en un par de ocasiones llegué ya casi al borde de la muerte, todo morado al hospital, pues me afectó. Entonces yo dije, a ver, siento que mucha información no la tengo. Voy a hacer algo. Yo soy de la ciudad de Los Mochis. Me fui a mi ciudad natal a buscar a toda la gente que lastimé física, mental, emocionalmente. Les pedí perdón por todo el daño que les hice. Tuve la fortuna, Rosina, de que todo mundo me perdonó. Y les dije, oye, traigo la idea de hacer un libro basado en mi vida y me gustaría que me ayudaras a hacerlo mediante tu testimonio para que la gente vea las dos caras de la moneda. Cómo lo viví yo y cómo lo vivió y lo sufrió la cara, la gente que me rodeaba. El caso es que la gente toda, algunos me dijeron que sí, algunos otros como que no me creyeron que iba a ser el libro. Y fueron testimonios, Rosina, muy fuertes, muy duros, donde la gente no me bajaba de que era una basura, de que me decían hasta la muerte. Porque yo les pedí que fueran muy honestos, que entre más honestos fueran conmigo, más me iba a servir el libro. Y yo les dije, remóntense a aquella época, ya de cuenta que me tienen enfrente con la boca tapada, piernas y brazos amarrados. Y díganme lo que nunca se atrevieron. Y fueron testimonios duros, pero al final me sorprendió que todos terminaron hablando bien. Todo el mundo se había dado cuenta de este cambio que había hecho yo en mi vida. Entonces el objetivo del libro es este, concientizar sobre la importancia que tiene la salud mental y generar empatía. Tanto de una persona que tiene un trastorno, como es en mi caso el trastorno límite de la personalidad, déficit de atención y una lesión en el óvulo frontal, como el cómo lo vivió la gente que me rodeó. Entonces es un libro muy interesante, un libro muy fuerte, pero creo que es un libro que ha llamado mucho la atención, porque por lo general la gente no habla de estos temas. Es un libro de autoayuda. Sí, es un libro de autoayuda y de concientización, ¿no? Ok, a ver, me siento identificado como Heriberto se sentía. A ver, que a lo mejor yo también puedo tener algo. Y a lo mejor ya le siembro la semillita de, a ver, voy a ir a ver si sí o si no, ¿no? O papás que dicen de repente, ah, es la edad, se le va a pasar. Ah, no, y si trae algo como lo trae Heriberto, ¿no? Pues hay que, hay que, hay que, hay que. Así es. Qué bueno, qué bueno que estás aquí en la casa de Rosina. Tengo mucha gente que está en nuestra transmisión que se está dando cuenta que la vida no termina ahí, que la vida más, va más allá de lo que uno puede pensar. Oye, pero ¿cómo pueden encontrar tu libro? ¿En dónde te encuentras? El libro lo hice de manera independiente, nada más lo, lo encuentran conmigo. Me pueden buscar en todas mis redes sociales como Heriberto Piyicaña Life Coach o como el nombre del libro La Red Rescate de un Hijo Sin Futuro. También les paso mi WhatsApp que es el 3312-7366-60 y la persona que esté interesada en el libro, con mucho gusto lo mando a cualquier parte de la República y hasta al extranjero. Heriberto, muchas gracias. Y déjame decirte una cosa. Tú eres testimonio de vida, de superación y de que, como tú dijiste, échales ganas. Así es. Y para la gente que nos está escuchando, que esté pasando ahorita por un mal momento, yo les digo, todo pasa tarde que temprano. Tomás, démosle el tiempo y todo va a pasar. Y pedir ayuda. Y no hay dios. Heriberto, muchas gracias por estar aquí en la casa de Rosina. Te aseguro que a mucha gente, como dicen, le pisaste el callito. Estás mal, ayúdate. Gracias. Nos veremos en la próxima. Abrazos, que estén muy bien. Un abrazo. Ahora sí. Vámonos con alguien que también... Desde Morelia. Que... Que... ¿Qué les podría decir? Este programa es como autoayuda. No crean. También a Rosina a ver que se le baja el copete. Pero ¿saben qué? Hay que seguir adelante. No hay de otra. Nuestro trabajo, nuestro amor a nuestra familia, el entorno que tenemos, incluso nuestros animalitos que viven con uno, ellos son... Perciben... Son gente... Yo les llamo gente, ¿verdad? Pero son animalitos que perciben tu estado de humor, tus tristezas. Vamos viendo que la vida va más allá. Y ahora está con nosotros desde Morelia. Morelia, Michoacán. Una mujer que también se ha dado a la tarea de ayudar a la gente, porque esa es su misión. Hola, Brida, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Brida, ¿cómo estás? Está caído. Si quieres, empezamos con la mano libre. Pues vamos a dejar abrir. Ya parece que ya está trabadita. Es que el internet y con estas lluvias, a veces nos juegan mal las pasadas. Vamos a darle unos segunditos y vamos a ver quiénes están ahorita en el chat. Vamos a preguntarle al señor director. A ver, vamos a ver. Emma, hola, Bella, damos un saludo desde Santa Fe, Argentina. Un beso. Josefa Méndez Rodríguez. Hola, Rosina, yo soy de España. Otro beso. Mati Flores Garrido. Saludos desde Puebla, México. Ay, un molazo. Oye, yo quiero unos dulces de esos, porque saben que en Puebla hay un pasillo, un corredor de puro dulce. Es el que más te guste. Ahí está. Oye, sí, mándanos unos, aunque sea una probadita. Hola, Rosina. Saludos desde Caracas, Venezuela. Brida nos está comentando que sí nos escucha, pero no está conectada. Hay que decirle que reinicie. Brida, reinicia, por favor. Para que nos podamos ver y estamos esperando con muchas ansiedades. Ya saben que el internet en todos lados, en todos lados, por vaya. A ver, Brida. Brida. Hola, hola. No te veo, Brida. ¿Te escuchamos? Sí te escuchamos. Sí, sí te escucho, pero no sé qué. Corazón. Hola. Ahí está. Hola, hola. Hola, hola. Buenas tardes. A ver, platícanos, Brida. ¿Desde dónde estás? Bueno, de momento yo me encuentro en la ciudad de Morelia, Morelia, Michoacán, como bien lo dijo hace rato, y pues para mí es un orgullo compartir cámaras y al público con usted. Ah, pues, ahora platícame. ¿Qué nos tienes para toda la gente que está en el chat? Bueno, pues el día de hoy me pidieron compartir un poquito de mi baraja española. Yo me realizo con este oráculo. Entonces, por si alguien quiere hacer alguna pregunta, con todo gusto estamos aquí para compartir. ¡Anímense! ¿Alguien que quiera preguntar? Brida. ¿Les va a dar? ¿Cómo se conoce? Hoy conmigo no me están... Para romper el turrón, ¿qué le parece? Adelante. ¡Adelante! ¿Qué le gustaría saber? ¿Qué me gustaría saber? ¿Cómo va la casa de Rosina? Vamos. Me salen unos pasos muy bonitos. Sale que es un canal que va a ir creciendo ya que emana una energía llena de amor y de energía. Creo que muchas personitas, por lo que me dicen las cartas, la identifican a usted como el recuerdo a a una madre. Esto, hasta la forma en que hablar usted nos acoge a quien nos lo escuchamos. definitivamente, fíjate, estoy muy contenta, Brida, te voy a tener un comentario. En la segunda temporada de la casa de Rosina, porque para mí la pandemia me bajó, me bajó tremendamente de ánimo. Yo tenía mucho miedo. Yo no quería salir de mi casa ni a la puerta, pero la misma tranquilidad de la vida y todo que el estudiar me ha dado una segunda temporada como diciendo aquí está Rosina y ahí les voy. Y hay mucha para tanto. Hay Rosina para tanto. Oye, Brida, mándanos a corte y regresamos contigo. Pues bueno, nos invitamos a que nos acompañen durante este tiempo que reza y no te pierdas los comerciales que vienen de seguida. No Name TV Irma de Zúñiga siempre a la vanguardia con sus cursos virtuales de automaquillaje y maquillaje profesional completamente en línea. Puedes estudiar desde la comodidad de tu hogar con la misma calidad que desde hace veinticinco años nos avala. Pide ya informes al WhatsApp treinta y tres treinta y cuatro cuarenta cero nueve noventa y seis. Irma de Zúñiga, la experiencia hace la diferencia. ¿Estás buscando una manera de avanzar en tu carrera sin comprometer tu tiempo y presupuesto? El CMS virtual tiene la solución para ti. CMS ofrece tres licenciaturas de vanguardia, todas diseñadas para equiparte con las habilidades y conocimientos que necesitas para sobresalir en tu campo. Llama al treinta y tres veintidós ochenta y dos ochenta y dos sesenta y dos para inscribirte hoy o visita nuestra página web en triple doble punto cms virtual punto MX para obtener más información. Colegio Mundial Superior, la educación de calidad está a un clic de distancia. Con MovieCart de Cinemex comprar en línea es facilísimo. Úsala para comprar lo que quieras en Cinemex punto com, en nuestra app o en tu Cinemex favorito. Compártela, regálala o úsala. No necesitas tarjeta de crédito o débito. Adquiérenla en el Centro de Atención al Invitado. Cinemex, la magia del cine. No Name TV de Combrira. De Combrira. Les aviso. ¿Alguien quiere preguntarle algo a Brira? Escríbanlo. Escríbanlo. Rosita hoy no pudo estar porque la mandaron a no sé dónde del hospital y no pudo llegar. Pero aquí estamos. Escríban alguna duda, algún dato, algo que le quieran preguntar a Brira. Escríbanlo. Aquí se los hacemos extensivos a Brira y ella no les va a contestar. Pues me da mucho gusto que sea así, Brira. Platícanos la vida cómo viene. Porque la vida está muy difícil. A veces yo creo que se conjuga todo. El cambio, el solsticio, que a veces no vives bien. ¿A qué se debe, Brira? Pues creo que se debe a la frecuencia que traemos cada ser humano. Yo sí algo he aprendido en este tiempo de pandemia. Bueno, al menos en mi caso he trabajado mucho en mi persona y lo que puedo invitarles es que podemos creer en que podemos generar nuevas realidades. No porque a lo mejor hoy la vida no me brinda mucha economía, pero mi pregunta era ¿y qué estoy haciendo para generar más abundancia? Si me estoy esperando nada más a que pase la pandemia o algo, pues iba a ir mermando peor mi economía, porque los que somos emprendedores no tenemos un sueldo fijo. Entonces, yo lo que hice, a ver, prepárate, estudia, aproveché el tiempo para crear mis productos, entonces me hice resiliencia en mi ser para generar un ser productivo, porque nadie va a venir a decirme ten de comer o ven y salva de esta forma. Entonces, decidí crear una nueva realidad y yo, pues, procuro vivirme hoy y no estar pensando en qué viene mañana, porque yo no sé si mañana esté. Fíjate, Brida, qué buen consejo dices, por eso de que te sientas y dejas pasar la vida, eso no va. No, no, porque me va a ir pensando en lo que es relativo, entonces, si yo, obvio, me estoy generando situaciones de conflicto en mi entorno, pues me va a ir de conflicto. No sales de nada. Oye, Brida, ya tenemos algunas preguntitas. Nuestro señor te las va a leer para que nos hagas el favor de contestar. Y alguien más escriba. ¿Qué puedes decir de mi futuro? Soy de Uruguay, Zuli Bermúdez. Vamos a ver qué mensaje le tienen sus guías. Bueno, me dicen que también hay que seguir vibrando de manera positiva, pero sin ser tan autocrítica. Me dice que esta personita de repente, creo que a veces somos nuestros peores jueces. Dice, relájate tantito, no te auto juzgues tan fuerte porque tienes derecho a equivocarte. Entonces, disfruta más la vida sin tanto juicio. lléguete. Eso es bien importante. Sí. A ver. Perfecto. Cocina con amor sabe mejor. Buenas noches. Dice que llega tarde, pero que no, que no te conoce ahorita, pues es la primera vez que estás con nosotros. Perfecto. Dale su mensaje. Nada más que no nos dice su nombre, nada más dice Cocina con Amor sabe mejor. Vamos a ver qué mensaje hay para la personita tras el nombre de Cocina. Me dice que vienen cambios a partir de este mes, pero que es importante que permitas romper un poquito ciertas creencias limitantes, que para que puedas avanzar, sí es importante que expandas un poquito o escuchar lo que está en tu entorno. toma lo bueno y lo que no te resuene, déjalo ir, pero que permitas hacer transformaciones radicales y es de ya para que puedas avanzar. Excelente. ¿Cuántas veces, verdad, nos da tanto miedo salirnos de esa zona de confort y el querer de ver en diferente forma? Porque creemos que a fuerzas como lo creemos va a ser funcional y a veces no está así. a veces hay que dar esa apertura a experimentarlo desde la vista de otros que nos aconsejan. Perfecto. Emma, Emma, ahí. ¿Qué mensaje hay para Emma? Sí. Bueno, también me dice que es momento de que haga un análisis de su economía. Me dice que puede haber un cambio, pero para bien siempre y cuando haga como una reestructura de su administración, de sus finanzas, que cheque si no está teniendo gastos hormiga, donde quizá está teniendo ciertas fugas económicas y no lo esté observando. perfecto. Perfecto. José Fernández Rodríguez. Vamos a ver qué mensaje hay. Bueno, aquí me dice que hay situaciones de familia que se están generando en armonía. Dice, hay que sanar algo en el corazón, pero me habla que desde tu niñez, chécate qué has venido a través de tu vida, arrastrando, arrastrando, por lo cual de repente tu alma se siente triste. Sana a ese niño o esa niña que viene con una tristeza acumulada. perfecto. Mati Flores Garrido. Me dice que hay proyectos armonía muy positiva que se van a dar a corto plazo, que suelten la inseguridad porque la certeza te va a llevar al éxito. Maravia Margarita Medina Smita. Bueno, para esta personita también me dice que es importante que sale situaciones, algo que no se ha expresado, no se ha dicho porque me dice que hay una situación no resuelve que es importante que la confronte para que pueda cambiar su vibración y le vaya mejor. Pues hay que seguirle escribiendo a Brida y vamos a pedirle a Brida sus teléfonos ¿dónde dónde la pueden consultar para seguir viviendo? Brida, ¿dónde danos tus datos? Le agradezco mucho, me encuentra como Brida Gasca Tarot, Gasca con S, me encuentra en el Instagram como Gasca Brida y vía WhatsApp en el 4432 174235 se los repito 4432 174235 ¿por qué les digo vio mensaje? Porque luego estoy en terapia afortunadamente o como ahorita estoy luego en otros medios y no alcanzo a contestar pues mándame un mensajito y en cuanto me es posible con gusto les contesto. Brida muchas muchas gracias ahora las que entran ya no las dejamos salir ¿verdad? todas estamos aquí formamos una comunidad muy grande de mujeres de corazón y en verdad tienen las puertas acá abiertas en Morelia aunque les damos a veces un poquito de miedo porque que Michoacán no Morelia es bellísimo cuando gusten vengan a visitarnos por favor yo lo conozco es bellísimo Morelia es bellísimo así como tú gracias muchas gracias nosotros gracias por aceptar la invitación con todo gusto por tus conocimientos y nos veremos muy pronto si así lo quiere la vida y nos vemos cuídese mucho hasta luego hasta luego no name tv ¿quieres probar algo nuevo y refrescante que te dé una experiencia de sabor única? ya llegó Aqua Light las deliciosas aguas de fruta 100% naturales sin azúcar con tres sabores increíbles para elegir jamaica limón con chía y fresa Aqua Light es 100% natural sin aditivos ni conservadores puedes disfrutar de una bebida saludable y deliciosa para toda la familia no esperes más haz tus pedidos al 33 13 10 60 80 y síguenos en nuestras redes sociales Aqua Light el agua que cuida tu salud Irma de Zúñiga siempre a la vanguardia con sus cursos virtuales de automaquillaje y maquillaje profesional completamente en línea puedes estudiar desde la comodidad de tu hogar con la misma calidad que desde hace 25 años nos avala pide ya informes al WhatsApp treinta y tres treinta y cuatro cuarenta cero nueve noventa y seis Irma de Zúñiga la experiencia hace la diferencia Twin Lions Casino Twin Lions Casino te invita a su restaurante One a su tradicional buffet de desayunos comidas o cenas el mejor de Guadalajara visítanos todos los días en Avenida México tres mil ciento noventa y cuatro Colonia Monraz permisos El juego con apuestas está prohibido para menores de edad juega responsablemente Con MovieCart de Cinemex comprar en línea es facilísimo úsala para comprar lo que quieras en Cinemex.com en nuestra app o en tu Cinemex favorito compártela regálala o úsala no necesitas tarjeta de crédito o débito adquírenla en el centro de atención al invitado Cinemex la magia del cine No Name TV Va a tocar una manualidad con rocina normalmente es corte con gestión es diseño y ahora va a ser una manualidad como todos tenemos en la casa una bolsita una bolsita de plástico quiero que pongas mucha atención porque como les digo a mis otras algunas no te lo voy a repetir es una bolsa de las que nos dan en el súper en una tienda aquí la tenemos ¿qué vamos a hacer con ella? fíjate muy bien vamos a hacerle un nudito aquí en la parte donde viene cerrada la bolsa vamos a hacer un nudito pero que quede muy firmemente y adivinen me faltaba mis anteojos aquí está la bolsa amarrada ¿qué vamos a hacer con ella? la vamos a voltear para que nos quede el nudito por la parte de adentro ¿qué vamos a hacer con esto? la puedes utilizar una bolsa yo prefiero para ciertas manualidades bolsa pequeña ¿qué vamos a hacer? pues le vamos a poner un poquito de aire un poquito más y la vamos a cerrar ¿te fijas? que queda el aire adentro de la bolsa la vamos a amarrar ahorita le vamos a dar una a nuestro director para que él no la simple el que está más grande fíjate muy bien aquí así queda la bolsa ¿qué vamos a hacer? tenemos aquí nuestros pinceles aquí están este amarillo y vamos a tomar un poco de pintura acrílica señor director si me puede abrir el frasco porque rocina no tiene mucho mucha fuerza y este ya que tenemos aquí abiertos nuestras pinturas fíjense lo que va a hacer rocina va a pintar todo alrededor donde está la inflada la bolsa vamos a ponerle un poquito más de pintura y tenemos para ensayar tenemos aquí unas hojitas tienes que hacer siempre un poquito fijate te vas fijando qué hermosas flores puedes hacer el cambio de color pero díganme si les está gustando porque si no pues ya no les enseño para que veas que con cosas tan sencillas podemos aquí y yo creo que vamos a ponerle otro acá vamos a llenarlo nuevamente yo las hice en rosa pero igual tú las puedes poner en otro tipo de en otro color aquí está con la bolsita infladita vamos a hacer un aquí está y tenemos aquí el blanco porque este tiene sus pistilos y fíjense que estoy utilizando un cotonete para que vean que tu imaginación es no tiene límites le vamos a poner unas puntitos adentro yo los puse blanco pero igual tú lo puedes poner del color que quieras aquí está a ver que me digan a ver si están poniendo atención señor director si no están diciendo que qué bonito a ver señor director inflenme usted esa bolsa porque como que rosina ahora no traía mucho aire y con este otro pincel aquí está el verde vamos a hacerle unos tallitos aquí está vamos a empezar del de arriba hasta abajo para que de veras se vea como una ahorita lo vamos a hacer en tela hice yo muy temprano aquí está tiene hoyo como que tiene hoyo no usted ya la rompió aquí hay otra aquí señor director lo vamos a acotar con el gerente aquí está simulando lo que son las lo que son las ojitas se fijaron qué cosa tan bonita puedes hacer con tu imaginación con un poquitito de pintura de la que tú tengas a veces los hijos por ahí las desechan y uno las anda levantando ahorita me traje yo porque sabía que vas a estar tú me traje una bolsita esas que nos encantan a nosotros que a veces echamos las llaves del coche la cartera la licencia y qué creen ahora lo vamos a pasar en tela como el señor el director lo infló muy grande pues vamos a ponerle una bolsa muy grande a ver la están viendo señor director vamos a mandarle un saludo a Lorena nuestra chef de Perote que está malita le dio bronquitis hay que mandarle toda la buena vibra a Lore hay algún mensaje fíjense lo que voy a hacer tengo aquí un morralito o una bolsita como ustedes quieren llamarla y vamos a ponerla en el mero centro ya se fijaron en el mero centro vamos a poner otra para aquella que fue abrirle a la suegra que le hablaron por teléfono que ya no sabía para dónde irse que fue a ver si Rosina no se había ido vamos a ponerle otra flor aquí y ahora vamos a poner otra y ya va a estar aquí está ya se fijaron el señor director ya quiere venir a pintar pero no lo voy a dejar como que hoy se ha portado un poco más aquí está le vamos a poner otra porque vamos a pintar ahora vamos a pintar de qué color les gusta le vamos a poner unos pistilitos señor director ya no me enojo ábrame mi pintura por favor y aquí tenemos un cotonete porque le vamos a poner su centro a estas hermosísimas flores qué pintura estás utilizando Rosina vinílica de la que tenga a ver hay algún mensaje dice que 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 bonitos tallos que que arte Rosina Rosina si eres parte de la casa de Rosina vas a poner cosas muy bellas para que no digas es que no sé pintar claro que sabes pintar una simple bolsa esas que luego uno tira hasta la basura y vamos a te manda mensaje sirve a mercado dice saludo Rosina hermosa te enviamos un abrazote mi mamá y yo nos encantan tus trabajos saludos a Trini Trini un besote saben quién es Trini es una guerrera de la vida tiene 83 años y le acaban de operar y no le duele pero ni el dedo le dije Trini ya tenemos nuestras flores hice un un diseño largo y ahora vamos a sacar nuestros tallos suavecitos si te tiembla la mano pues ni modo a veces le tiembla uno hasta para 90 años ya tiene Trini en 83 ah pues yo le quité años porque está hermosa aquí está aquí acuérdense que las flores no te dan una sola te dan un ramito y este es el ramito que te va nada y que cree ya estuvo la bolsa la van a dejar secar con y sabes quien la va a lucir la vas a lucir tú porque te la vas a llevar para ponerle llave tu cartera tu pañoleta lo que tú lo que tú quieras poner ya viste que fácil es hacer una manualidad que te llene el alma que te sientes bien que a veces se te baja la cabeza pero pues ni modo es parte de la vida fíjense como quedó yo le puse un cartoncito en la parte de atrás para que no se manchara la voltita de la parte de atrás pero tú le puedes hacer poner el color que tú quieras y te va a quedar bellísima a ver si ya la vieron bien señor producto ya vieron que cosa tan bella incluso yo había pensado en esta está hecha en manta o sea en la de algodón la podemos emplear para un un blusón un blusón para la play así todo muy coqueto muy lindo y que te va a quedar hermosa ¿por qué? porque es tu diseño tú lo hiciste y te va a llenar y te va a llenar de mucho gusto lo que tú estás haciendo pues ya terminamos nos vemos la próxima semana y quiero que me manden fotos a ver si es cierto que aprendieron la manualidad le doy gracias a Lore que me concedió que me concedió su tiempo Lore pero así no Lore quiero que te mejores Rosita también apenas se le va abriendo como un ojo porque tuvo guardia ayer en el hospital y apenas está abriendo un ojo ¿cómo? cuídate Rosita a veces las desveladas son muy fuertes y te llegan a cobrar eso así tu salud es lo primero que debes de buscar ya saben que nos vemos la próxima semana nos vemos todas gracias chau chau Gracias.